La Estrategia Alimentaria Global de los Estados Unidos se concentra dentro del Proyecto de Ley Agrícola de los Estados Unidos, en inglés, The Farm Bill, y se encarga de abordar la política agrícola y alimentaria a través de una variedad de programas que incluyen asistencia nutricional, seguro de cosechas, apoyo a los productos básicos y conservación. La política agrícola y alimentaria de la nación norteamericana se establece a través de un proceso legislativo cada cinco años. Y ahí obviamente episodios históricos como la Gran Depresión han marcado mucho esto y de hecho ha sido el inicio de esas políticas, de esos programas de cada cuatro o cinco años para apoyar. De hecho, es probablemente uno de los países que más apoya a su agricultura a través de subsidios, programas de asistencia y eso hace obviamente una agricultura muy protegida. Es muy difícil competir con esta agricultura. En la actualidad, la Ley Agrícola lleva por nombre Ley de Mejora de la Agricultura del 2018. Esta se firmó el 20 de diciembre del 2018 y permanecerá en vigor hasta el 2023, tal y como lo establece el acuerdo legislativo referido anteriormente. Pero, ¿qué implica esta ley para los países de Latinoamérica o The Farm Bill, que ha sido el arma de apoyo para los productores agrícolas de los Estados Unidos? Por más agresivo que quieran ser para poder vender sus productos, necesitan de cierto modo fortalecer la capacidad de los países de la región en producir sus propios alimentos. Vamos a estar claros, el objetivo de este Farm Bill no es ayudar a la agricultura dominicana, guatemalteca, hondureña, es ayudar a la economía de los Estados Unidos. Con la naturaleza de estos contratos apunta a que el principal beneficiado es Estados Unidos, ya que le permite al país norteamericano colocar por fuera sus excedentes y provocar que los países pequeños o menos desarrollados, que son los de Latinoamérica, se vuelvan totalmente dependientes de la potencia del norte. La agricultura de Estados Unidos tiene niveles de proteccionismo, de subsidio, de apoyo, que hace que es muy difícil para cualquiera lograr competir, ni siquiera en el mercado de los Estados Unidos, sino en tu propio mercado. Hemos visto como efectivamente las asimetrías en los niveles de competitividad y de apoyo hacen que a veces tú tienes entonces rubros de producción que es posible que terminen desapareciendo porque no hay forma de competir de tú a tú. El resumen ejecutivo del documento íntegro que explica la estrategia del gobierno de Estados Unidos para la seguridad alimentaria mundial para los años 2017-2021, publicado en la página web www.feedthefuture.gov, dice que el principal objetivo de la misma es reducir de manera sostenible el hambre, la desnutrición y la pobreza mundial. Sin embargo, el libro El dominio del hambre, crisis de hegemonía y alimentos, de Blanca Rubio, publicado en México en el 2015, expone un panorama completamente diferente a las intenciones explicadas por el documento de la estrategia alimentaria de los Estados Unidos. La obra expone la lucha por el poder y el dominio agroalimentario. Básicamente, la autora establece que Estados Unidos utiliza el papel imprescindible que juegan los alimentos en países pobres para lograr una hegemonía mundial amparados en las ayudas alimentarias. La exdiputada del Congreso Dominicano, Guadalupe Valdés, experta en políticas sobre hambre cero en la región de Latinoamérica, en acuerdo con estos planteamientos, dice que los alimentos deben ser vistos como un bien común y no colocarse como la base de un negocio para controlar los pueblos más desposeídos. Justamente, una de las causas que provocan hoy día el hambre son los intereses económicos de las grandes corporaciones que negocian con los alimentos. En lugar de desarrollar la economía de nuestros países, sobre todo países pequeños, lo que se busca es que nuestros países justamente dependan de la economía, entonces tenemos una economía en la cual la balanza es importamos más productos de los que muchas veces se producen. Establece además que durante los años 70 desató la primera crisis alimentaria al devaluar el dólar, la cual se manifestó, entre otros procesos, en una terrible hambruna en la región del Sahel y Etiopía en África. En este momento estamos aconteciendo justamente a un fenómeno similar que es la guerra entre Ucrania y Rusia, que una de las consecuencias más importantes de esta guerra es la posibilidad inmediata de inseguridad alimentaria. Según esta fuente literaria, la pugna tiene sus orígenes en el neoliberalismo en los años 90, cuando enfrentó a sus rivales, la Unión Europea y Japón, con una estrategia centrada en la desvalorización de los alimentos y el otorgamiento de elevados subsidios a su agricultura. De acuerdo con la autora, el 72% de los países del planeta se convirtieron en dependientes de alimentos. Pero tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos el recurso humano para poder producir toda la cantidad de alimentos que nosotros necesitemos. Entonces, ¿por qué tener que depender, por ejemplo, de productos que son básicamente, que pueden ser producidos localmente? Como es de esperarse, la hegemonía por los alimentos no se congeló en ese pasado. Blanca cita que, en la actual transición, iniciada en el 2003, Estados Unidos utilizó los alimentos en la pugna contra sus nuevos rivales, China, Rusia e India, para lo cual impulsó la financiación de la agricultura a través de las commodities. Como resultado, la historia cuenta que se generó una crisis alimentaria mundial iniciada en el 2008, la cual golpeó fuertemente a las poblaciones más pobres del planeta. Por estas políticas implementadas en el 2003, fueron excluidos. Hay que generar desde los países marcos legales, hay que brindar asistencia técnica, hay que brindar crédito, tecnología, innovación, para que los pequeños agricultores y los campesinos puedan seguir produciendo la tierra. El tema a través de los años no solo ha generado polémicas por la hegemonía de los alimentos. Estados Unidos también ha sido fuertemente criticado por tratar de implementar nuevas tecnologías y métodos para maximizar la cosecha de granos. Estamos hablando de un crimen hacia la humanidad, no hay otra palabra para hablar de esto, y por eso la legislación dominicana hace ya varios años ha establecido artículos en varias leyes para que no se permitan los alimentos genéticamente modificados. En el caso de República Dominicana, el país se encuentra bajo la firma del Dere Kafta, es el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. El Dere Kafta representa para los productores arroceros de República Dominicana una gran amenaza, ya que dentro de tres años el tratado será liberado. En palabras llanas, todos los productos agrícolas americanos entrarán al mercado dominicano libres de aranceles, colocando en una competencia desigual a los productores dominicanos, especialmente en el caso del arroz. Quisqueya produce aproximadamente 14 millones de quintales de arroz cada año. Esto representa el 97% del consumo local, es decir, que la isla en la producción de este cereal es autosuficiente. El economista Henry Gerrard advierte que el impacto negativo de este acuerdo para República Dominicana es inevitable. En el país no hemos tenido la capacidad o la posibilidad de aprovechar el tiempo que se suponía desde que se firmó el Dere Kafta hasta la fecha, que en este caso está hablando de 15, 20 años de plazo para prepararse. Y la verdad que, mira, no ha habido la posibilidad, la capacidad, en fin, no estamos en la mejor posición. Algunas de las recomendaciones que hicieron estos expertos durante su intervención es que los diferentes sectores económicos de Latinoamérica empiecen a diseñar estrategias sostenibles que rompan con la dependencia a la estrategia global alimentaria de los Estados Unidos. Corina Rosario, CGTN en Español, República Dominicana.